DJ Gora No hay quien me tire un balazo Y me traspase la vida Put your fucking hands up No hay quien me tire un balazo 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 DJ Gora No hay quien me tire un balazo 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 No hay quien tire un balazo No hay quienone Moon No hay quien me tire un balazo No hay quien me tire un balazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!